En una noche, tenebrosa y fría Cuando las horas en silencio me pasaban Las once y media en un reloj tal vez sería Los aleteos de un sesón de que bajaba A una mujer mi corazón le había ofrecido Dure creerla mientras ella fuera firme Yo sin saber que ella en tu pecho había escondido El alifón de una serpiente para herirme A la mujer con Dios que te perdone Ya no quisiste vivir de mi pobreza Tal vez otro hombre te prometería riqueza Yo no te ofrezco más que un pobre corazón A la mujer con Dios que te bendiga Ya no quisiste tener un fiel amigo En esta piedra con mi propia mano escribo Estás perdonada y alevando tu castigo Que dirán los de tu casa cuando me miren tomando Pensarán que por tu culpa yo me pido Emborrachando y ándale Pero si vieras como son lindas Estás borracheras y ándale Pero hasta cuando dejen tus padres De andarte cuidando ya vale Cada vez que vengo a verte Siempre me voy tropezando Es que te o mala suerte O es que me está llovinando Y ándale Pero si vieras tengo mi charco Y vieras ladera y ándale Pero hasta cuando tengo a mi charco Y vieras floreando es que ándale Me dice que soy un necio Porque me ha emborrachando Y a pesar de tu desprecio Yo quiero seguir tomando Y ándale Pero si vieras como son lindas Estás borracheras y ándale Pero que bellas paso las horas Paseando botellas y ándale De verlo querido así Mi vida hubiera pasado Contento y enamorado Viviendo juntito a ti Los dos fuéramos dichosos Viviendo nuestro querer Pasando siempre a modos Que se llenan y de gozos Entre caricias mi piel Pero yo no sé Pero yo no sé No puedo entender No puedo entender Te estuviste entre mis brazos Y me niegas tu querer Pero yo no sé Pero yo no sé Lo que te pasó Lo que te pasó Fue tu amor Un cerillazo Que de pronto se apagó Amor Amor Si tú la quisiste La debes te perdonar Mejor es que vivas triste Recuerda que la perdiste No la vuelvas a buscar Amor con amor Amor con amor Se paga Amor con amor El mío le paga Normal Regresa tu amor Amor a mi alma No pierdas por Dios No pierdas por Dios La calma Y vuelvas a comenzar Pero yo no sé Pero yo no sé Pero yo no sé No puedo entender No puedo entender Te estuviste entre mis brazos Y me niegas tu querer Pero yo no sé Pero yo no sé Lo que te pasó Lo que te pasó Fue tu amor Un cerillazo Que de pronto Se apagó Amigos He copiado Mis tristos torrenglones Con lágrimas y duelo De varios corazones Se encuentran afligidos La vega noche y día Porque le falta en dejar Desagordialidad Que un jardín lucido Pereza se perdió Pues ese prado hermoso Se encuentra desolado Las flores se apasionan No hayan consolación Porque le falta en dejar Y el candor tan hermoso Que el jardín adornaba Y le daba malidez Sufren los pajarillos Y te buscan por tu piel Errante el pajarillo Que tanto han delirado Por las dulces aromas Que el viento arrebató Pues la flor tan divina Y el muerto está apresada Que encuentra algo marchita Y triste en su corazón Sufriendo aquellas penas Y llorando un cruel dolor Por campos en franceses Lloran los pajarillos Yo mis palabras mando A tu grata voluntad Y siento que perdones Este triste corrido Que pone mi sentido Con respeto y afán Adiós mi Teresita Dordelita y Adán Que suenen fúnebre Las cuerdas de mi lira Y me perdonen Estos versos mal notados Voy a cantarle Las contiendas de la vida Y de valientes Que se encuentran sepultados Año de 1996 11 de abril Como a las 11 de la noche Triste accidente Pasó en Libera el Tepé Desde hoy contemplo Aquellas horas funerales En esa fecha Tan notorio era ese día Efraín Román Rayó en la calle A sus amigos Y lo invitaron Les hiciera compañía Y les cantara Unas canciones A su estilo En esa hora Pasó Máximo Román Llega y le dice A ti deseaba encontrarte Eres de fama De ser gallo jugador Y por momento decidido Ven prevente Efraín Román Efraín Román Le contestó No digo nada Pero si quieres Te compruebo En cosas serias Te aprobaré Con hechos Y no con palabras Y nada importa Que termine Mi jornada Se descargaron Las armas Con gran violencia A que terrible Balacera sucedió Ahí se batieron En la calle Con honor Y pobres almas Le dan cuentas Al creador Así terminan Así terminan Estos dos hombres Valientes Eran la fama Del estado De guerrero Varios contemplan El relato Confulgente Y se oyen Tristes Sus plegarias Al eterno Quiero que todos Me presten su atención Por un momento Voy a hablarles De una ingrata A quien di mi corazón Fue una mujer Que yo quise Sin pensar Que con el tiempo Algún día Habría de pagarme Con la más negra Traición Cuando más engrido Estaba con esta mujer Ingrata Se enamoró De otro amante Cometiendo una traición Cuando cometió El delito La descubrí En el momento Donde le encontré En los brazos De otro hombre Que no fui yo Tenía un cuarto Reservado Casi debajo De tierra Cual un sótano Escogido Para su luna De miel Era una cama De arena Su cabeza Era de tierra Pero se sentían Turistas En el más lujoso Hotel Al mirar Esa guarida Tenía cerrada La puerta Volte por el lado Norte Para ver El interior Me asomé Por la ventana Que por suerte Estaba abierta Era un acto De adulterio Comenzando La función Enfurecido De rabia Me aventé Sobre la puerta Logrando Poner las pesas Entre las garras De leer Cual un oso Infurecido No me queda Otra respuesta Y de verlos Juntos vivos Fue la última Ocasión Al bello Sexo Femenino Me dirijo A referirme Quiero Miren El dechado Que nos deja Una mujer De ese falso Orgullo Inquieto Deberán De corregirse Porque la vida Se acaba Y no la vuelven A tener Desde el momento En que te vi Joven Hermosa Aquí me tienes A tus plantas Sumergir Solo deseando Que te encuentres Cariñoso Vengo a decirte Que eres Mi único Delirio Perdona Joven Que a tus plantas He llegado Sin tu permiso Vine a perturbar Tus sueños Aunque soy pobre Jornalero Apasionado No me avergüenza Ante el criterio Ser tu dueño Tengo un pendiente Que te busco Delirante Y que tus pasos Los percibo Noche y día Joven Y dime De una vez Si soy tu amante En este mundo Yo sin ti No quiero vida Ya me despido Con el más Crecido Anhelo Pero muy pronto Me tendrás A tu presencia Lo que te encargo Jovencita Encantado Que no me niegues Una fiel Correspondencia Correspondencia Atnistía Chorie No 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 Traigo un sentimiento pero muy adentro Y en el mero fondo de mi corazón Viejas decepciones que me trajo el tiempo Una historia negra de un maldito amor La mujer que quiso y me dejó por otro Deje seguir sus pasos y mate a los dos Yo no fui culpable porque estaba loco Loco por los celos, loco por tu amor Las leyes de la tierra quitaron mi sentencia Me dieron sin demencia veinte años de prisión Y aquí estoy prisionero, mirando tras la reja Únicamente al cielo donde se encuentra Dios Una mujer que quiso y me dejó Loco por otro Y él seguí sus pasos y mate a los dos Yo no fui culpable porque estaba loco Loco por los celos, loco por tu amor Las leyes de la tierra quitaron mi sentencia Me dieron sin demencia veinte años de prisión Yo aquí estoy prisionero, mirando tras la reja Únicamente al cielo donde se encuentra Dios Puede convertirse en una maldito amor El que un hombre se exprese mal de una dama Solo voy a hacerles una aclaración Que una flor de su jardín será cortada Para así poder gozar de sus aromas Y sus mieles saborear sobre una cama Hay algunas damas que hablan mal del hombre Que por buena o mala suerte se encontraron Diosito a cada quien da lo que merece Nada más hay que saber bien cultivarlo La mujer debería hacer cosas mejores En lugar de siempre andarnos criticando Unas dicen que somos unos inútiles Otras que las llevo a dos quedan muy grandes No les puedo contestar groseramente Porque una mujer es mi adorada madre Lo único que si les voy a recordar Que un hombre las engendró y ese es su padre Es hermoso cuando empiezan los romances No hay errores en ambos, todo es perfecto Pero el tiempo avanza y llegan los problemas Y empezamos a notar nuestros defectos Son precarias las parejas que han logrado Mantenerse fieles y llegar a viejos Las parejas que se casan por la iglesia Juran compartirse las buenas y malas Pero en poco tiempo surge lo contrario Se van con otro y sin importarles nada Son muy pocas las que a veces se arrepienden Y el perdón no los piden arrodilladas Unas dicen que somos unos inútiles Otras que las llevo a dos quedan muy grandes No les puedo contestar groseramente No les puedo contestar groseramente Porque una mujer es mi adorada madre Lo único que si les voy a recordar Que un hombre las engendró y ese es su padre Un único que si les voy a recordar Que un hombre las engendró y ese es su padre Que un hombre las bendecida Un único que si les voy a recordar En la calle tiempo se están probando Y en la calle oooooh En un camión pasaquero, de esos que van pa' Sonora Y hoy va avanzado y con sueño, cuando subió una señora Con unos ocasos nietos de vera encantadora Por ahí llegando a los mollis, yo le di bueno modales Le pregunté que londera, me dijo que de los gales Que iba para Magdalena, a visitar a sus padres De este obregón hermosillo, platicamos muy bonito Me gusta usted para mi voz, y se me arrimó un poquito Pero en Santa Ana de plano, se dejó dar un besito Dame otro beso en la boca, pero que nadie nos vea Que importancia que está borra, agua creta o cananea Y va para Magdalena, ahora voy pa' donde sea En Santa Ana y Guatamán, siempre fui muy maltratada Si no me ha querido tanto, no me traje la abrazada A usted lo mandó algún tanto, para que yo lo encontrara Guaymas y Puerto Peñasco, no crean que los he olvidado Y es que dormí entre sus brazos, en San Luis Río Colorado Y al cantarle a sus octazos, le canto a su lindo estado Tengo miedo a perder tu cariño Me imagino mil cosas sin ver Al perderte no sé lo que haría Si quitarme la vida o ponerme a beber Eres todo el motivo que tengo Pa' vivir en el mundo traidor Porque tú llenas toda mi vida Me das amor, besos, cariño y valor Quiero que me digas amorcito de mi vida Y ahora todo loco locura Pero pronto, con pasión Yo te corre cuando yo doy toda mi vida Y todo lo que más quieras Demostrándote mi amor Ay chiquitita Si vieras como sufro Cuando no te veo Para mí va a acabar de ser la vida Cuando tú ya no quieras mi amor Me verás en las puras cantinas Me verás en las puras cantinas Gritando tu nombre Y tomando licor Eres todo el motivo que tengo Pa' vivir en el mundo traidor Porque tú llenas toda mi vida Me das amor, besos, cariño y valor Quiero que me digas amorcito de mi vida Y ahora todo loco locura Pero pronto, con pasión Yo te corre cuando yo doy toda mi vida Y todo lo que más quieras Demostrándote mi amor Guay amigo Clemente Cuántas veces te dije llorando No juegues conmigo Y dime que es mentira Corre que vas a quedarte en la calle Tirado y perdida Vendiendo tu vida Yo te dije Piensa lo que dices Ya ves que la vida Es como un columpio Cuando sube Se siente bonito Pero cuando baja Eso duele mucho Ya lo ves Hoy te encuentras perdida Vendiendo tu vida Y yo muy contento Quiero adiós Y que tu cuerpo se seque Y que de repente Se lo lleve el viento Ay, chiquitita Ay, chiquitita Ay, no más, amigo Carlito Hernández Escucha esta melodía De parte de su esposa La señora Blanquita No es que tenga Odio contigo Y quiera desearte Ya es tu mala suerte Pero si Viviría agradecido Si en estos momentos Te llevo a la muerte Ya lo ves Hoy te encuentras perdida Vendiendo tu vida Y yo muy contento Y que tu cuerpo se seque Y que de repente Se lo lleve el viento Aléjate de mí No quiero que me quieras Yo soy otoño gris Y tú eres primavera Tú llevas en tu ser Pureza de adevera En cambio yo me pierdo Con cualquiera Aléjate de mí Yo en nada te convengo Mi mundo de ilusión Es todo lo que tengo Y piel en el amor Lo traigo de abolengo Rompiendo corazones Me entretengo Yo todo lo que tengo Lo doy por la estama Y nunca me entretengo Para ver si me aman Les doy mi corazón Tan solo una semana Y luego sin rencores Dejo que chale Que si les da la gana Me quito la camisa Por un buen amigo Hoy vivo millonario Mañana un mendigo Mi dicha y mi dolor A nadie se los digo Por eso nadie sabe Que hoy estoy gozando Cuando estoy herido Oeme de afición Amigo de la parra Mi nave sin timón Navega sin amarras El antro de lo peor Me atrapa entre sus garras Si hay vino Si hay mujeres Y guitarras Yo todo lo que tengo Lo doy por la estama Y nunca me entretengo Para ver si me aman Les doy mi corazón Tan solo una semana Y luego sin rencores Dejo que se alejen Si les da la gana Me quito la camisa Me quito la camisa Más says Tảng Ya Ni 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.